Después de tres canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere anguear en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Que cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh yeah Yo pedí un trago y ella la botella Oh yeah Yo pedí un trago y ella la botella A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó Ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Ey Yo pedí un trago y ella la botella Oh Abusa siempre que estoy con ella Yo Yo Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh Cualquier problema es culpa de ella De ella De ella Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Je 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 Je